Aquí le chico el zumo. Les quiero presentar un acto de corrupción. Yo sé que no es nada nuevo. De este. Y no todos roban pues. Si nunca nos van a agarrar. Basta ya. Esto es lo que siempre pasa en este país. Nos quieren ver la cara. Por eso los corruptos cada vez tienen más visto y nosotros estamos más acabados. La solución no está en otros, está en nosotros. Buscando que la población se involucre en la lucha frontal contra la corrupción que lleva adelante la Fiscalía del Salvador, se lanzó la campaña con una serie de mensajes que buscan impactar a los ciudadanos. Si miramos y analizamos los contextos donde opera la corrupción, podemos encontrar que esta se refuerza de factores como la desigualdad social, los inadecuados diseños institucionales, los procedimientos burocráticos en todos lados en nuestro país y eso provoca a que el usuario ofrezca mordida o que el funcionario o el empleado provoque que le den mordida porque un procedimiento que debería durar 15 días o 30 días dura un año o año y medio, dos años. Y al fin, si no pagó mordida, mejor termina retirándose y ya no hace la inversión que iba a hacer el particular. Las piezas estarán circulando en medios de comunicación locales y las autoridades pretenden que con este tipo de estrategia los salvadoreños se preocupen por el desvío y mala utilización de fondos públicos y se atrevan a denunciar todos los casos. El mensaje central es dejar claro que la corrupción no se permite, no se tolera, se denuncia y se combate. Ay, ¿y quién ha dado una mordida o una comisión? ¿Es un buen negocio? Bueno, y no al fin y al cabo todos roban pues. Estos corruptos son un meme. No, no es chiste, por eso estamos como estamos. Los corruptos tienen más pistos y nosotros estamos más acabados. Basta ya, la solución no está en otros, está en nosotros. La corrupción no se permite, no se tolera, se denuncia y se combate.